Vaya amigos, en este video queremos responder todas las preguntas que ustedes nos hacen, son un montón de preguntas y entonces aquí en el papelito escribimos todas las preguntas más frecuentes que nos hacen más seguido sobre por qué no tenemos hijos, cuándo vamos a tener hijos, sobre cuándo abriramos otra cafetería, etc. Son muchas preguntas, aquí todos son en el papelito y ahorita vamos a responder uno por uno. Así es amigos, entonces este video es dedicado para responder a sus preguntas. Nos han dejado muchos comentarios, muchas preguntas como ya lo dijo Victoria y dedicamos a este video para responderlas. Así que agarramos las preguntas más importantes, más interesantes, algunas preguntas incómodas también, como lo dice el título. Entonces vamos a comenzar. Si querés vos le des una y yo una. Bueno, empezamos que... ¿Cuándo abrirán otra cafetería? ¿Cuándo vamos a abrir otra cafetería? ¿Cuándo vamos a abrir otra cafetería? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La cosa que ahorita seguimos buscando los locales, nunca paramos, siempre seguimos en búsqueda, pero ahora estamos más, como decir, más enfocados en un local bueno. Ya no vamos a ver cualquier local como antes. Ahorita solo buscamos locales que nos parecen bien, que tienen buena ubicación, porque ya como tenemos un poquito de experiencia, ya sabemos dónde la gente le gusta comprar más, cómo tiene que ser el hogar, que tiene que ser abierto, y es un poquito complicado encontrar un lugar así bastante público, y que sea en la calle y abierto, o por ejemplo en algún centro comercial igual. Entonces en eso estamos ahorita, seguimos buscando, como les dije, nos sale complicado, pero no estamos rindiendo y siempre estamos en la búsqueda de locales. Creo que muchos de ustedes han visto los videos donde andamos buscando locales y en esos videos nos han preguntado. Entonces nosotros seguimos en búsqueda de ver dónde. El problema aquí en El Salvador es que todos los lugares, todos los locales, los están agarrando muy rápido, ¿verdad? Entonces está un poquito complicado, queremos ponernos en el centro histórico, pero también. Pero tenemos pensado abrir otra cafetería este año, así que les vamos a dejar saber a ustedes. Ustedes van a ser los primeros en saber. Entonces igual, si ustedes conocen a alguien que tiene local, escriben un comentario, déjanos su mensaje, con quien podemos contactar. Algún local bueno donde sí hay movimientos de personas, de clientes. Y con gusto porque ahorita estamos muy full cada día, vamos buscando locales, salimos a ver algunos, entonces sí, estamos buscando. Bueno, así que vamos a la siguiente pregunta, yo voy a leer una. Vamos a ver una pregunta por aquí. Dice, Alfredo, ¿por qué no abrazas a Victoria? Bueno, me han puesto ese comentario. ¿Por qué no me amo? No, me han puesto este comentario en varios videos. No sé si es la misma persona o es otra persona, pero me han puesto, ¿por qué no abrazas a Victoria? ¿Por qué no demuestras un poquito de cariño? ¿O por qué no se besan en los videos? Los videos, nosotros más que todo hacemos los videos para darles información, más que todo informativo. Yo personalmente soy como un poquito más reservado. Victoria lo sabe que yo no soy de las personas que son cariñosas delante de la gente, así en público. Yo no soy así, pero ella bien sabe que yo soy cariñoso cuando estoy solo con ella. Ya estamos en la casa, en un lugar. Porque siento que si quiero demostrarle algo a Victoria, tengo que demostrárselo a ella, no a la gente, no a las cámaras. Entonces, y también Victoria, Victoria sea un poquito más cariñosa delante de la gente, pero yo, no sé, no estoy acostumbrado. No es porque no nos queramos ni nada de eso, sino que así soy. Yo tampoco, yo tampoco no me gusta mucho demostrar. Y creo que tampoco es necesario, no sé, demostrarle a la gente. Somos cariñosos entre los otros, ¿para qué tienen que saber ustedes que estamos besando y etcétera? Sí, es obvio que somos mujeres y esposa y esposa y claro que abrazamos y besamos en la casa. Claro, y todos los días. Les va a gustar mucho no sobre ser contenido. Sí, el hecho de que ustedes no lo vean en video no quiere decir que nosotros no nos abracemos, no nos besemos. Hay otra pregunta también que está mucho más dura, mira, eso yo encontré la pregunta. Chicos, ¿por qué no hablas sobre su vida íntima? Hagan un video especialmente sobre esto. Imagínate, hay un video, bueno, creo que... No, hay varios videos, no solo uno. Sí, hay varios videos, pero más que todo en el video de que no te cases con una ucraniana, nos comentaban eso porque nosotros hablamos de cómo nos llevamos, la relación, la cultura. Pero alguien nos puso ese comentario, bueno, fueron varios. Y yo creo que no es necesario ni contestar, o sea, ni preguntar eso. Porque el hecho de que seamos de diferentes países no quiere decir que eso es diferente. Es igual de en todo el mundo, entonces creo que no es necesario hablar de eso. Yo creo que es diferente, de verdad. Sí, sí, claro. Pero eso es ya cosa de adultos. Yo sé que ellos también ven los niños, nos ven en la familia, mirar o hablar sobre eso y hacer un video, dedicar un video solo sobre eso. Sí, claro, no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a la otra pregunta. ¿Por qué no hacen videos con otros youtubers? Bueno, la verdad sí tenemos videos con otros youtubers. Tenemos varios. Pero son como personas más cercanas con los que hemos hecho videos. Pero así con youtubers, otros youtubers que tienen más suscriptores, casi no, la verdad. Creo que cuando uno hace colaboraciones es para ayudarse entre sí. Y creo que nosotros ahorita, como no tenemos demasiados suscriptores, no tenemos mucho que ofrecer a otros youtubers que tienen suscriptores. Entonces, ellos sí nos ofrecerían a nosotros porque nos harían como más virales a nosotros. Pero nosotros ellos no. Entonces, ahí pienso que las colaboraciones entre youtubers es para eso. Para crecer juntos. Ahí se puede pagar a youtubers que compran por colaboración. Ahí se puede pagar. Pero yo sinceramente siempre estaba diciendo eso, que me gusta colaborar con youtubers. Y puede ver que tenemos muchos videos con youtubers que son en el mismo nivel. Casi tienen los mismos suscriptores que nosotros. Pero me gusta también crecer así poco a poco mejor. Pero yo sé que todos que están aquí con nosotros son ya como familia, que vinieron porque les gusta nuestro video y no porque colaboramos con alguien grande. Ajá, no porque lo vieron y solo se vinieron a suscribir porque sí. Entonces, sí, también hemos escuchado que algunos youtubers cobran también. Pero no todos cobran, claro. Claro que no. Que solo son algunos. Nuestro ador no conozco mucho. Bueno, yo de verdad no conozco, nunca preguntamos de precio colaboración porque no buscamos tanto colaboración. Pero, ajá, eso de que cobran, nosotros lo hemos escuchado. No es que estamos confirmando, sino que lo hemos escuchado de otras personas. Pero sí, siempre hacemos cuando, o sea, y con gusto siempre salimos a hacer videos con algún otro youtuber chiquito o mismo como nosotros. Y a mí me gusta. Vaya, vamos a la siguiente pregunta, Vika. Vaya, voy a salir. Vamos a ver. ¿Por qué ya no suben tantos videos como antes? Yo. Vaya. Ya creo que todos ustedes conocen que ya tenemos nuestro negocio. Tenemos la cafetería Dulce Cava. En Paseo del Carmen Paz y Castellar. Publicidad de un solo. Como en todos los videos. Sí. Y claro que nos queda poco tiempo, sinceramente, para salir a hacer videos. Bueno, ahora, ahora más que todo, sí, empezamos a regresar al ritmo de videos. Tratamos de hacer un poquito más de videos que cuando empezamos con la cafetería, porque ahora tenemos un poquito más, 10 libros. Pero siempre responsabilidad, siempre pasamos a la cafetería, aunque ya no trabajamos cada día, pero siempre estamos allá. Siempre pasamos a las compras, hacer cortes, o sea, muchas cosas que hay que siempre hacer en cafetería. Entonces, y también aparte de eso, tenemos que buscar locales, tenemos otra cosa, porque también como Alfredo hace música, tiene también su eventos. ¿Iventos se dice? Sí, eventos. Ajá, su eventos, campamentos, y, o sea, estamos full tiempo. Claro, como no nos estamos dedicando a una sola cosa, antes nos estábamos dedicando solo al circo, después nos pasamos a YouTube. A música. Nos estábamos dedicando solo a YouTube y a la música. Ahora estamos en lo de la cafetería, estamos en YouTube, estoy con la música también, que estoy haciendo muchas colaboraciones con artistas de aquí de El Salvador. El Salvador, entonces son muchos proyectos que tenemos en mente, y sí, el tiempo no nos alcanza mucho. Sí, yo siento que 24 horas para mí es muy poquito, literalmente. Pero bueno, es mejor estar así ocupado que no hacer nada. Sí, sí, porque un tiempo, cuando venimos, tuvimos el tiempo que no hacíamos casi nada. Bueno, pero venimos para vacaciones, por eso. Estábamos tres meses sin hacer nada, estaba tan burrito antes de YouTube, tan burrito estaba. Así que mejor estar full tiempo que no hacer nada para mí. Me gusta hacer, tener vida así, loca. Otra pregunta es, chicos, antes hablaban mucho sobre sus nuevos proyectos en YouTube, en los en vivos. ¿Todavía siguen pensando hacerlos? Sí, la verdad, sí. Tenemos pensado hacer muchas cosas aquí en YouTube. Obviamente no vamos a parar, solo porque tenemos otros proyectos. No quiere decir que vamos a terminar con nuestro canal. Pues la verdad que no. Siempre vamos a seguir. Y sí, tenemos pensado hacer cosas totalmente diferentes a las que estamos haciendo. Queremos hacer unas modificaciones en nuestros videos, más que todo. No solamente hacer lo mismo de salir a visitar lugares turísticos. Queremos hacer cosas diferentes porque yo, desde mi punto de vista, pienso que ya hay muchos youtubers haciendo lo mismo aquí en El Salvador. Y la verdad es que hay mucho contenido por hacer diferente aquí. Y quiero aprovechar, queremos aprovechar eso, hacer algo diferente. Y pues espero que ustedes nos apoyen también. Todo lo que estábamos hablando antes en los vivos es que queremos hacer más experimentos. Yo quiero hacer documentales. Algunos queremos hacer videos divertidos. Todo eso es cierto. Lo que pasó es que tuvimos muchas, muchas ideas. Y de ahí, de repente, nos salió oportunidad de abrir restaurante, cafetería. Y solamente nos pusimos en pausa los videos. Pero siempre tenemos esos proyectos. Tenemos todo el plan hecho, cómo vamos a hacer videos, todo eso. Solamente necesitamos el tiempo para grabarlos, hacerlos. Entonces, primero yo, si pronto vamos, uno por uno, vamos a salir los videos que estábamos planeando hacer ya desde hace tiempo. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuándo llegarán tus padres a El Salvador? Bueno, se refiere a los padres de Victoria. Sí. Primero, bueno, la cosa que estaba pasando, sí. Yo siempre, desde cuando estoy aquí, siempre quería que venga mi padre. Ustedes saben bien, así tenemos videos con ellos. Y ya tengo guardado el dinero para boletos. Entonces, solamente les estás esperando. La cosa que, un tiempo, ellos no podían salir de Noruega. Ahora tampoco no pueden salir, porque ya mi papá, como un año, está en tratamiento. Y tampoco pueden salir, porque tienen que terminar. O sea, yo no quiero que vengan solamente por un mes. Yo quiero que si vengan, vengan por unos tres meses, lo menos. Igual, para salir a Noruega, tienen que pedir permiso. Entonces, aquí estamos pensando que mi padre, porque nosotros, como ya saben muchos de ustedes, estamos planeando, estamos planeando casarnos con El Fredo el próximo año. No sé, un año quizás por allá, más o menos. Y entonces, estoy pensando, ya estoy planeando. Y yo dije, tengo mis padres que hagan como quieran, pero los necesito aquí en El Salvador conmigo para la boda. Igual, quiero que venga mi hermano, que venga mi cuñada, que venga mis amigos, que venga mi familia, que vengan todos de mi parte también, que no solamente sea parte salvadoreña, también parte ucraniana. Y claro, que quiero que mis padres queden aquí conmigo por lo menos unos tres meses. Eso estoy pensando. Si les va a gustar que quieran vivir, para mí sería mucho mejor, porque yo voy a estar tranquila sobre ellos, que están bien, que yo les voy a cuidar aquí. Aunque no son tan mayores, pero me voy a sentir mucho mejor si Eva está cerca de mí, más tranquila. Eso es el plan. Por ahorita todavía no puede, por cuestión de salud de mi papá, pero gracias a Dios, se va mejorando. Y primero Dios, que el doctor le va a dejar salir por unos tres meses, le va a dar pastillas por tres meses y se va a venir a caer. Otra pregunta muy, muy común, que siempre nos hacen casi en todos los videos, es ¿cuánto nos paga el YouTube? Yo creo que a todos los YouTubers le hacen esa pregunta. Sí, ¿cuánto nos paga YouTube? Todo depende del mes y de los videos que subamos, de las visualizaciones que tengamos. Todo depende de eso, pero si ponemos un mes, un mes más malo podría ser. Sí. Quizás, ¿cuánto? Así con las vistas que estamos teniendo nosotros. Bueno, por ejemplo, yo creo que el mes pasado era el peor mes. No, no peor, pero era, no peor, había más. Hemos tenido un peor mes que ese. Sí, pero era malo y no ganamos, ¿cuánto? 700 dólares. Pero también YouTube cobra 35% de, ¿cómo se llama? Impuestos. Impuestos, sí. Entonces, nuestro propio dinero teníamos como 400 y algo. Como 400. No, pero hemos tenido meses peores también, cuando no subimos videos, cuando estábamos empezando también. No, cuando empezamos, obvio, ahí solamente había un poquito. Sí, la verdad que se gana más que el mínimo, el salario mínimo que se gana aquí en El Salvador. Se puede, se puede ganar. Entonces, y otros YouTubers ni se digan que ya tienen muchos suscriptores, que tienen miles de reproducciones. Entonces ya creo que sí ganan bien. Ganan ya de los 2.000, 3.000, 5.000 dólares, depende. Poniendo las pilas y poniendo creatividad, se puede ganar bastante. Sí, se puede vivir bien también. Lo máximo que ganamos, creo que fue como 3.000, ¿va? Por ahí. Creo que menos. No, 3.000 sí en puestos, cuando he puesto como 2 y algo. Sí, quizás, quizás. Esa fue el mejor mes. Sí, es que hemos llegado, pero ahora como hemos estado un poquito, que no hemos subido videos, entonces sí, se nos ha venido abajo. Lo que pasa es que en YouTube hay que ser constante, como igual como trabajo normal. Si uno falta, pues le pueden descontar. Entonces en YouTube, si uno no tiene, si no se mantiene ahí constante, haciendo cosas diferentes, creatividad, entonces sí baja. Y también hay algunas reglas, como cuánto minuto tiene que durar el video, si más dura mejor, cuánto publicidad tiene. El tipo de video, porque no todos los videos se pueden monetizar, entonces todo depende también. También qué país te están viendo, o sea, hay un montón de cosas también que tienen que tener en cuenta para saber monetizar bien, por lo menos saber el mínimo, ¿va? Claro. Vaya, pregunta para ti, Frey. ¿Por qué nunca te quitas la gorra? ¿Por qué nunca me quitas? Es como costumbre que he agarrado, y porque, no sé, quizás me siento cómodo solo de vestirme, ponerme la gorra, y aparte que mi pelo, señores, si conocieran mi cabello, desde pequeño siempre tuve el pelo muy colocho. Ahora ya me lo he arruinado por completo, pero siempre he tenido el pelo muy colocho, y arreglármelo así desde chiquito para verme bien, pues era muy difícil, y decidí solo ponerme la gorra. No, pero hay algunos videos. Sí, hay unos videos sin gorra, pero no me gusta porque tengo que arreglármelo mucho, porque mi pelo es muy rebelde, se va por todos lados. Y sí, y bien rápido afuera, así, él sale bien bonito, con pelo hermoso, sale un poquito de aire. Un poquito de aire. Y siempre llevo gorra, aunque hizo pelo bien bonito, pero siempre está con gorra. Siempre llevo la gorra aquí. Va otra pregunta. Dice, los vi en la cafetería, y vi que Victoria es más alta que Alfredo. Alfredo, ¿no te sientes un poco enano? Dice, a la par de Victoria. Bueno, la verdad es que no hay tanta diferencia de altura entre Victoria y yo. Victoria mide 1,79, yo 1,75, por ahí. Es que en Ucrania es normal que la mujer es más alta de hombre. Conocemos parejas que mujer está así, hombre está bien chiquitito. Bueno, sí, hemos conocido parejas que la mujer 1,85, el hombre más chiquito que yo. Ah, muy pequeños. Entonces, creo que en Ucrania es normal. Ahí es normal, sí. Aquí, en El Salvador, se admiran cuando miran a una mujer más alta que el hombre. Y dicen, y siempre existen los comentarios, ah, que te pega, y que esto, que el otro, y que... Ah, que le acabamos todos los jugadores también, me dicen. Es que lo que pasa es que aquí en El Salvador, ahí tenemos como una cultura machista, que siempre el hombre tiene que ser más grande, que siempre el hombre tiene que mandar y todo eso. Entonces, creo que al ver a una persona, al ver a Victoria, que es más alta que yo, pues imagina que ella me pega, o algo. Sí, bien raro, o sea, no tiene nada que ver la altura, señores. No, yo sinceramente igual, yo siempre pensaba que, o sea, es la mente creo que de cualquier persona, que, ah, no, voy a tener un esposo que sea más alto. Vos también quizás pensaste que voy a tener una esposa más chiquita, pero es amor, y amor ya, a mí me gusta Alfredo, y no somos tan diferentes con él. Sí, o sea, no son, no, mi Victoria no mido unos 90 tampoco. Y aquí viene una pregunta que nos han puesto en muchos, muchos videos, desde que comenzamos nos preguntan esto. ¿Por qué no tienen hijos? ¿Para cuándo los hijos? ¿Y cuándo van a tener los niños? Y todo eso. O ¿por qué no tienen los hijos? Ajá, porque para nuestra edad, porque muchos nos preguntan, ¿por qué no tienen hijos si ya están un poquito grandes? Más que todo eso. Vaya, tenemos una historia grande, nunca queríamos hablar sobre eso, es la primera vez que va a salir a la luz nuestra historia sobre los hijos. La pregunta es si queremos los hijos, claro que sí, queremos tener los hijos. Alfredo ama a los niños, le encantan los niños, y yo siempre también quería tener hijos antes de 30, ahora tengo 32, pero quería siempre tener niños antes de 30. Lo que pasa es que antes no apresuramos mucho porque en la cultura europea no hay tanto, no apresuran tanto de tener hijos. Ahí normalmente 30 años solamente empiezan a pensar en tener hijos con su pareja. Antes tenemos que estabilizar nuestra relación, tenemos que tener seguridad. Estar seguros también. Que vamos a poder mantener a nuestros hijos felices con todo lo que necesitan, tener casa, tener caro, trabajo, etc. Eso sería como lo normal, ¿no? Sí. Tiene que ser así. En Ucrania es poco diferente. En Ucrania sí es casi como acá, que no tienes que hacer hijos antes de 25, porque dicen que cuando haces hijos después de 25, ya es madre vieja, así dicen. Que ya es madre para salud, no sé qué. Pero en Europa en general, en Francia, en otros países, ahí no. Ahí en 30 solo empiezan a pensar a tener hijos. Sí, es que es muy diferente la cultura. Por eso nos preguntan mucho. Porque aquí en El Salvador hay mamás que sí, muy jóvenes, demasiado jóvenes, 16. Hay una de las 13 años que han tenido, que han salido embarazadas. Entonces, sí, es muy normal ver aquí familias grandes también, desde jóvenes. Por ejemplo, mis hermanos. Bueno, yo creo que uno de mis hermanos tuvo su primer hijo, creo que como a los 14. No, demasiado. Ah, 14 años, el otro a los 16, el otro a los 17. Muy temprano. Y yo soy el único que no tengo. No soy, ya, 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 yo creo que ya tengo edad para tener hijos, pero no he tenido. Y me preguntan, ¿por qué no tenés? Y ya está, nosotros comenzamos muy, muy chiquitos. ¿Vos siempre tuviste un momento diferente serodereños, va? ¿Siempre pensaste que hay que tener algo para ser los hijos? Igual que un momento europeo. Yo siempre pensé que no quería tener hijos hasta que estuviera estable, la verdad. Porque la verdad que veía a muchos, muchas personas que no podían mantener, no tenían ni hogar. Entonces, dije yo, no voy a ser así como ellos y me voy a esperar. No voy a esperar un poquito hasta que tenga un poco más de estabilidad, que tenga una pareja que yo sé que me voy a quedar con esa persona. Y estar seguro que queremos tener hijos los dos y poder darles educación, poderles dar un hogar también. Entonces, más que todo por eso, no he tenido hijos. Porque muchos, muchos niños pueden, hasta ver aquí en Salvador, en los semáforos, en cualquier país del mundo, hasta en Europa, hay muchas madres solteras o papás pobres, bien pobres, pero como vagabundos, puede sirva, que están en los semáforos pidiendo dinero con los hijos pequeños en las manos. A mí siempre me da lástima eso. Yo no entiendo por qué niños tenían que sufrir todo eso. O sea, para mí, mi mente siempre era así. Que primero tengo que tener estabilidad y después hacer los hijos. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Con Alfredo ya fuimos seguros, ya casamos y fuimos seguros que sí queremos tener hijos y estábamos listos. Y teníamos posibilidades, teníamos dinero y todo, era antes de la guerra, antes de que venimos acá. Empezamos a pensar de tener, de hacer hijos. En serio, hasta que yo terminé de trabajar, fuimos a Inglaterra. Medio año estábamos trabajando ahí, tratando de hacer hijos. Bueno, cuando venimos a Salvador, me descubrí aquí en Salvador que yo estaba embarazada. Cuando llegamos, después de un mes que estábamos aquí, me empecé a sentir mal. No tenía mi rego y yo estaba pensando que es normal porque cuando viajo de Ucrania por Francia, por ejemplo, igual siempre tengo pausa por cambio climático, por todo eso, mujeres saben. Entonces, yo pensé que es normal cambio climático y no estaba pensando mucho en eso porque siempre me pasa. Hasta que empecé a sentir mal, a tener, no sé, ya mujeres saben igual, me sentía... Náuseas. Náuseas, todo eso, ajá. Me sentí bien raro y ahí sí compramos un test y me salió que estoy embarazada. Y fuimos de un solo, fuimos al doctor y el doctor dijo que sí, aquí está. Ya tuve un mes y algo, el niño o niña y hasta corazón, ya vio desde primera cita, ya vio el corazón, un poquito. No como corazón, pero como movimiento, como vibraciones, ya vio el doctor. Y pues sí, estaba muy feliz, estoy embarazada y todo eso. Pero no sé qué pasó, no sé por qué, el doctor está poco saben, puede ser que por cambio, no sé, porque no saben, puede ser que yo vine embarazada ya desde la Ucrania y por el avión me pasó algo, no sé qué. Pero la cosa es que cuando tuve dos meses, el niño, tuve aborto fallido. Una historia bien triste, de verdad, para los otros tuvimos un shock porque ya estábamos felices que íbamos a tener un niño. Yo creo que lo malo que fue también que contamos de todos, primer día, toda la familia sabía que estoy embarazada y en Ucrania no hacemos así hasta que tengo ya un pancita y empezamos a hablar. Pero ya todos sabieron que yo estoy embarazada y cuando perdimos sí era un tiempo bien, bien difícil para nosotros. Yo tuve que acabar 29 años cuando fue embarazada y normalmente a las 30 tuve que hacer el bebé. No pasó, entonces ahorita yo estaba como en tratamiento. Doctora me dijeron que no era malo, no pasó nada. Sí, que podíamos volverlo a intentar, que teníamos que ponerlo en tratamiento los dos. Dicen que siempre pasa. O sea, no siempre, pero es normal que pasa a una mujer que el primer hijo se... Sí, a muchos les ha pasado y nos hemos encontrado con familias que les ha pasado también, pero que sí han podido tener. Entonces no quiere decir que Victoria no puede, sino que solo hay que entrar en tratamiento para que todo salga bien. Entonces, con eso que les contó Victoria, nosotros estábamos muy contentos porque ya íbamos a tener nuestro primer hijo y lastimosamente no se pudo. Sí, y pues claro que también esta situación a mí personalmente como mamá me dio mucho estrés, depresión. Para mí fue un golpe bien fuerte. Yo creo que hasta ahora yo me empecé ya a sonar de eso. O sea, me siento ya normal hablar de eso y todo porque nunca hablamos en el video sobre eso. Para mí era difícil hablar y recordar todo eso, pero ahora ya siento que estoy bien. Lo que pensamos con Freddy es seguir abriendo algunas más cafeterías. Primero yo son unos, no sé, 10, cuando Dios quiera. Y unos dos años y vamos a empezar otra vez de nuevo bien fuerte a ser el hijo porque si queremos ya es tiempo. Tenemos estabilidad gracias a Dios y yo y él ambos queremos los hijos. Entonces esta es nuestra meta ahorita. Pero yo siento de lo que pasó. Yo creo que Dios lo hizo hacer así, que yo perdí el hijo porque yo perdí el hijo y después de dos semanas empezó la guerra en Ucrania. Y yo tuve tanto estrés que no se imagina. Yo empecé a tener bruxismo, me dolían, tanto me dolían dientes que yo no pude ni hablar, ni comer, ni nada, ni mover mi boca. Me sentí horriblemente. Yo tenía, primera semana yo estaba con un estrés, Alfredo sabe, yo ni dormía. Yo estaba siempre viendo noticias porque mi padre, familia estaba ahí y borbandeaban mucho mi ciudad donde estaban ellos. Y yo estaba bien preocupada. Entonces me imagino, si yo quedaba con hijo, podría ser que el niño nació con algunos problemas mentales porque yo estaba demasiado, con demasiado. Claro, y eso podía afectar también, podía afectar porque Victoria estaba muy preocupada. Y Dios sabe lo que hace también. Dios sabe cómo tiene que ir la vida de uno. Siempre cuando uno confía en Dios, pues Dios lo va guiando. Entonces Dios va a decidir cuándo vamos a tener hijos. Sí, yo sé que cuándo va a venir nuestro tiempo, Dios nos va a regalar el hijo. Ahora no era el tiempo correcto para eso. Claro, no era el tiempo perfecto. Porque no teníamos, o sea, veníamos de vacaciones aquí a El Salvador, no sabíamos qué íbamos a hacer. Estábamos así, ¿qué hacemos? Y por la guerra perdimos, o sea, todos los ahorros que teníamos tuvimos que mandar a mis padres porque ellos no tenían trabajo ni nada. Y todo lo que teníamos, todo nuestro ahorro lo gastamos en el primer medio año de toda la guerra. Entonces, claro que tuvimos que empezar nuestra vida desde cero otra vez haciendo dinero, o sea, haciendo nuestra vida, la casa, el caro. Pero el caro acabamos de comprar ahorita, la mayoría sabe. Entonces, estamos empezando la vida desde cero. Y si ahora con el niño, con la guerra, hubiera sido bien difícil, ¿no? Sí. Y claro que no pudimos abrir cafetería. Claro. Así, entonces yo creo que Dios lo todo hace perfecto. Y vamos a esperar que nos dé el chance de tener hijos. Entonces, la pregunta cuándo va a tener hijos, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero nosotros les vamos a decir, obviamente, ya cuando... Cuando voy a tener hijos. Sí, cuando ya lo tengamos aquí. Yo no voy a combatir el mismo error. Sí, entonces, amigos. Y sí, también este es un consejo para los jóvenes. Si nos están viendo jóvenes, que se esperen. Yo les puedo decir que se esperen un poquito, que hagan su vida, que disfruten. Y, pues, más adelante Dios les va a poner a la persona correcta. Y van a poder tener su familia. Pero no es que voy a dejar de estudiar y ya me tengo que ir a casar y a tener hijos. Porque no se trata de eso tampoco. Hay que trabajar. Comprar su casita, comprar su carro. Y después ver si se puede tener una familia. Ya cuando uno tenga estabilidad. Y la cosa que también a veces salen hijos sin querer. Solo para hacer relaciones. Por eso hay que protegerse siempre. Así es. Niños, ¿no? Cómo tener errores graves de los adultos. Porque la otra cosa está bien. Que cuando tiene un niño chiquito. Y tú eres joven. Tú quieres viajar, estudiar. Quieres salir adelante. Y no puedes por el niño igual. Entonces no apresuran mucho. A la 21, 92 está bien. Pero a las 16, 17. Demasiado joven. Y bueno, amigos. Estas eran las preguntas que queríamos responderles a ustedes. Y, pues, esperamos que hayamos aclarado sus dudas. Escríbeme en comentarios si tienen otras preguntas. Vamos a tratar de responder escribiendo. O quizás te va a hacer muchas preguntas. Igual vamos a hacer un video como este. Si les gustó el video, déjanos un like. Suscríbete al canal si todavía no han suscrito. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!